Todos los sábados visitamos comisarías y lo que queremos es que sepan que aquí les escuchamos y aquí buscamos soluciones juntos. Que hay muchas cosas por hacer, que sabemos la situación de las calles, que conocemos mucho de las problemáticas, que hay que cambiar luminarias, se cambian luminarias, pero todo lo que sea para servir a las y los meridianos. Por la importancia que sabemos que tienen las comisarías, estamos trabajando 24-7, sin descanso, 4x4. Y así que a trabajar a eso venimos, a atenderles, a escucharles, pero principalmente a dar soluciones, porque lo que los meridianos quieren son soluciones por parte de la autoridad municipal. Gracias. 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 Gracias.